Muy buenas chicos, muy buenas chicas Bienvenidos a un nuevo video más, soy Fakinsharlander Y estamos aquí en un video en el cual Como voy a explicaros como activar los regis Para luego ser capturados Vale, es muy sencillito, tenemos que ir a esta parte De la ruta 134 como podéis estar viendo En mi poken up Bueno en mi carton up, perdón, vamos a hacer surf Vale, necesitáis un pokemon con surf A relicant A wylord Y también necesitáis surf y buceo Vale, para hacer buceo en esta zona de sublución Suertemente tengo yo a relicant Con buceo, pero otras más también tenía Lo que es a swampert Vale, tenemos que salir de esta especie de cuevecita Avanzar por este sitio La verdad chicos, en este juego La gracia es esto, que podamos ir por zonas De buceo, es lo mejor del juego Vale, rodeamos esto De igual por si veis por la derecha o por la izquierda Y nos encontramos algo en braille Chicos, que significa Sal para arriba Le damos que si Relicant nos lleva para arriba otra vez Y una vez arriba chicos Tenemos que salir de Utilizar repetente Salimos de aquí Y nos encontramos con muchas piedras chicos Vale, lo más sencillo es Ir hasta aquí Vale, y antes de nada chicos Ahí va, ahí va Ahí va, que vamos a dar partida Os voy a enseñar La razón Por la cual Podéis conseguir a Ah, me han nombrado el nombre ahora La cual tenéis que llevar a Relicant el primero Y a Wailor el último Vale, para que veáis Vamos a poner así Los Pokémon, vale Vamos a poner a Ibi el primero Y vamos a hacer excavar Justo delante de esta puerta Le damos excavar Ibi, uso excavar Y pumba Tenemos un portón Entramos para adentro chicos Y si veis Y si avanzamos No pasa nada O sea, todo está muy parado No pasa nada No hay terremoto No ocurre nada de nada Atentos chicos Ponemos A Relicant el primero Salimos del menú Vamos por aquí Volvemos a ir A ver Creo que era así Ahora Y ya como veis Ocurre un terremoto Que significa que los Regis Han sido liberados Han sonado como si varias puertas Se hubieran abierto en algún lugar lejano Y ahora tenemos que ir a la localización De cada uno de los Regis Chicos Es tremendamente sencillo Lo que acabamos de hacer Y ya os digo Dentro de poco Subiré los vídeos De donde se localizan Cada uno de los Regis Se encuentra exactamente Lo mismo que en Rubio En Rubi, Zafiro y Esmeralda De las versiones de GBA Y bueno chicos Darklight favoritos Por este bonito vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao, chao Hasta pronto